El Instituto José Manuel Estrada de la Capital inicia una nueva etapa. Desde hace 25 años como cooperativa de trabajo, capacita a bachilleres y peritos mercantiles, varones y mujeres en tres turnos. Ahora levantará un nuevo edificio en pleno barrio de San Cristóbal. En la ceremonia hablan la rectora Dora Díaz y el licenciado Julio César Echeverría, presidente del Consejo de Administración. Un pergamino en la piedra basal certifica este esfuerzo cooperativista para las futuras generaciones.